Dame la razón, si me dejas me robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos a tu manera Ay, dame la razón, nena Ay, dame la razón, si me dejas me robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos a tu manera Ay, dame la razón, nena Yo robo tu corazón Dame la razón, si me dejas me robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dame lo que quieras y lo hacemos a tu manera Ay, dame la razón, nena, por tu corazón ¡Suscríbete al canal! All I want is you, 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 you All I want is you, all I want is you All I want is you, 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 you Dame la razón, si no, déjame el robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos de tu manera Ay, dame la razón, nena, por tu corazón Dame la razón, si no, déjame el robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos de tu manera Ay, dame la razón, nena, por tu corazón Dame la razón, si no, déjame el robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos de tu manera Ay, dame la razón, si no, déjame el robo tu corazón Ay, dame la razón, si no, déjame el robo tu corazón